Así que bueno, ya tenemos la invitada, está ahí esperando, aparte es una amiga. Es una amiga, compañera, y sabe mucho del tema, así que por eso la invitamos a ser parte hoy del segmento. Estamos hablando de Adriana Iannitelli, es psicóloga, está trabajando en el Centro de Salud de la Sirena, y bueno, hoy nos va a hablar sobre la pandemia, que es el tema de actualidad. Y los efectos psicológicos, ¿no? Vamos a hablar un poco, también estamos a un año y pico de la pandemia, y bueno, cómo podemos aliviar situaciones de estrés que conllevan a este contexto, ¿no? Ahí le damos la bienvenida. Adriana Iannitelli, ¿qué tal licenciada? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días Daniela y José María, cuánta energía, cuánta energía, ¿qué hay ahí? Sí, buen día. Nos cansamos de hablar. La verdad que es un gusto escucharlos, bueno, buen día a todo el equipo, y bueno, y a los oyentes. Así que, bueno, sí, qué tema la pandemia. Qué tema, Adri, qué tema. Qué tema, porque la verdad, contener no es menor, ¿no? Una tarea no menor, digo. Desde el lugar que vos trabajás, seguramente te ha tocado trabajar, digamos, esto que hablamos un poco de los efectos psicológicos, o qué trae aparejado, ¿no? La pandemia, qué efectos en las personas, ¿no? En lo que les pasa, las emociones, el tema del encierro al principio, ¿no? La situación económica, un montón de factores que tienen que ver, ¿no? Sí, 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 sí. Y ustedes saben que los equipos de salud están en el corazón del barrio, digamos. Me refiero al primer nivel de atención, ¿no? A la atención primaria. O sea, que las consultas eran, siguen siendo, digamos, por COVID, o por dónde conseguir un alimento, o por violencia. El tema es que, justamente, la pandemia se considera un incidente crítico, ¿no? ¿Y qué es un incidente crítico? Justamente, es algo que irrumpe, es inesperado. Tiene estos dos elementos, irrumpe, te toma indefenso, no lo esperás, y bueno, imagínense los efectos que tiene en el cuerpo y en las emociones, ¿no? Igual ambos se articulan, no están separados cuerpos y emociones. Bueno, aparecieron un montón de síntomas, desde insomnio hasta hipertensión arterial, desganos. Pero el tema es que nosotros lo que trabajamos para que la población pueda comprender, y los equipos de salud también, que estos síntomas, dentro de la pandemia, se consideran esperables, no patológicos. Ajá, bien. Es decir, es como en el caso del duelo. En el duelo, bueno, te lleva bastante tiempo para que tu aparato psíquico pueda elaborarlo, ¿no es cierto? Entonces, puede aparecer insomnio, miedo, inapetencia. En incidente crítico es lo mismo. Entonces, se consideran esperables y no patológicos, ¿no? Ahí, por lo que entiendo, es, te va a tocar, pero lo vas a controlar con el tiempo. Exactamente, con el tiempo. Primero, en un primer momento, nos agarra a todos muy indefensos, muy indefensos. Pero después, bueno, están las pautas de autocuidado, que nosotros estuvimos trabajando justamente con el equipo de prensa. Lo trabajamos juntos, salud mental y equipo de prensa, porque justamente es la principal herramienta que teníamos de comunicación. Tanto para comunicar los efectos esperables, como las pautas de autocuidado, ¿no? Que ahora vamos a ir a eso, pero quería contarles que se trabajó con prensa, porque justamente en incidentes críticos, nosotros tenemos mucha experiencia en visitas domiciliarias, o en visitas cuando la gente está internada en el hospital. Tenemos un equipo que hacemos las visitas, pero esta vez no podíamos contar con esa herramienta, ¿no? Entonces, trabajamos con prensa en todo lo comunicacional, hicimos un video de llegada a los equipos, en otros formatos también, en PDF, comunicaciones por WhatsApp, ahora estamos preparando para el Facebook de la Secretaría de Salud, y otras redes también, ¿no? Vamos a hablar ahora, en esta última etapa, de los efectos de ese estrés y de cómo salir de eso, ¿no? Cómo aliviar el estrés, ¿no? Es un poco lo que trabajamos, ¿no? Desde la comunicacional. Exacto. Si nosotros pensamos, Daniela, José María, las pautas de autocuidado, bueno, a ver, el aislamiento, en todo caso, cuando nos piden el aislamiento es solo físico, no es emocional. Es decir, que vos podés comunicarte con las personas. Después, hay que informarse por medios confiables, porque los rumores fueron muy, muy negativos para las emociones en estos últimos tiempos. Mucha fake news, ¿no? Exactamente. Lo que se dice, información falsa. Exactamente. Eso también lo estuvimos trabajando con los equipos, con los barrios, hacer actividades placenteras, pautas de vida saludables que todos conocemos. Lo que pasa es que en estos momentos es como que sentís que se te aplasta el deseo y entras en un desgano, pero justamente, de a poquito, la gente fue saliendo de eso. Realmente, en primeros momentos hubo muchas fobias, porque aparte, ¿cómo comunicamos las cosas? No es lo mismo decir encierro. Vos fíjate que le llamamos encierro, en realidad una medida que es una medida de salud, una medida de protección. Entonces, la palabra es aislamiento, distanciamiento, pero pegó mucho esto del encierro. Sí, encierro, confinamiento, la verdad que fue... Exacto, confinamiento. Mirá qué palabra, José María. No, es tremenda, es tremenda, es tremenda, es tremenda. Bueno, vos sabés que eso tiene como efecto, el lenguaje, lo comunicacional, tuvo como efecto algunas fobias, que son cuadros pasajeros, no como cuadro clínico. Por eso digo, pasajero dentro de la pandemia, ¿no? Y después, bastante violencia familiar, hemos recibido consultas, violencia entre vecinos. Es decir, por ahí muchas horas de convivencia, y ustedes saben que estas cosas exacerban lo malo y lo bueno, por decirlo de alguna manera. Del ser humano, las miserias humanas afloran. Adriana, ¿cómo se trabajaron estas situaciones de violencia que fueron surgiendo? Se trabaja, digamos, estás hablando de violencia de género en muchos casos, ¿no? Porque estadísticamente hasta se conoció que hubo aumento de casos. Violencia infantil también. Violencia doméstica. Y en este caso, bueno, comunitaria, digamos, ¿no? Como decís, entre vecinos. ¿Cómo se trabaja esta cuestión? Sí, sí. Mirá, los vecinos, vos sabés que hay siempre un contacto muy directo con el centro de salud, o la salita, ¿no? Hay un contacto muy directo y, bueno, llegaban estas consultas a la salita, que las manejamos mucho telefónicamente, y además con otros teléfonos disponibles. Esto fue muy bueno, trabajar en red con los teléfonos disponibles para denuncias, o sea, los teléfonos de nación, de provincia, tanto para denuncia como para seguimiento y apoyo psicológico, por ahí las 24 horas, ¿viste? ¿Podemos recordar algún número si tenés a mano? Vos sabés que no tengo a mano. Bueno, después lo vamos a recordar. Dale, dale. Pero bueno, se trabajó conjuntamente y con seguimiento telefónico, pero casi diario. En los casos, digamos, más graves o más de cuidado, seguimiento telefónico diario. La verdad que la población cuenta con redes, cuenta con celulares, la población de Varela, eso la verdad que no tuvimos ningún problema en ese sentido. La gente que quiso hacer consultas presenciales pudo hacerlas, pero la mayoría fueron telefónicas. Y lo más interesante de esto es que es una herramienta nueva que se adquiere, ¿no? Esto del seguimiento telefónico. Bien. O sea, se trata de buscar redes de contención, ¿no? De alguna manera a través de los equipos de salud y comunitariamente, ¿no? Exactamente. Vos sabés que los barrios están muy bien organizados, tienen recursos, tienen recursos propios. A mí me ha pasado que pacientes, bueno, van a la iglesia, retiran su plato de comida, gente que tenía trabajo, ¿eh? Pero bueno... Claro, claro. En este tiempo, bueno, las cosas económicamente fueron terribles. Pero bueno, nosotros en Varela, los barrios, además de los recursos que da el municipio o provincia o nación, los barrios tienen sus propios recursos y siempre trabajando en red con los barrios, te digo que el equipo de salud se siente muy apoyado en ese sentido, ¿viste? Bien. Porque aislado no se puede hacer nada. Tal cual. Entonces, trabajar, sí, contamos el uno con el otro, ¿no? Las redes, la solidaridad, pero más que nada que ya contamos con una organización de los barrios y con recursos. Adriana, puntualmente, no sé si han trabajado también el tema de adicciones en este contexto, ¿no? Hay dentro de las recomendaciones que se armaron, se brindaron, digamos, está el tema, digamos, de no recurrir al alcohol, a las drogas. Exactamente. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Sí, sí. Eso lo trabajamos también poblacionalmente, con la comunicación, ¿no? Como una pauta de autocuidado es no creas que por consumir alcohol y droga te va a ayudar en algo con respecto a este contexto, ¿no? Hablando siempre del contexto, después, bueno... Claro, claro. Aquellos que ya son crónicos o que buscan mucho refugio por ahí en esa falsa libertad que le genera el consumo tanto de alcohol o de drogas, bueno, que no sea producto precisamente de este encierro, entre comillas, como bien lo marcabas vos. Exactamente. Por eso yo lo que estoy marcando es en este contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Pero bueno, como vos decís, los que son crónicos y ya o están en un tratamiento, porque Varela tiene bastantes recursos, ¿eh? Sí, sí, se va eso. Por ejemplo, se va eso. Se va eso, exacto. Tal cual, tal cual. Sí, sí, GAPA, bueno, varios recursos. Entonces, bueno, por este lado estamos cubiertos. Adri, para ir cerrando un poquito la entrevista, recuerdo al comienzo de lo que fue la pandemia, en los operativos que se hacían casa por casa o se acercaban a hacer operativos en las casas, recuerdo que había, vos lo marcaste al principio, agresión hacia aquellos que estaban en la casa cumpliendo el aislamiento. Eso se fue como amainando, diría el dicho, ¿no? Como aflojando un poco. Sí, sí, vos sabés, eso se fue aflojando un poco. Sí. Vos pensá que muchas veces convivimos en un monoambiente varias personas, ¿no? Entonces, eso por lógica genera tensiones. Entonces, yo, a ver, yo lo trabajé de este modo. Dije, tenemos que armar en el adentro, en ese monoambiente tenemos que armar una afuera posible. Claro, claro, se entiende. Una afuera posible. Y era muy divertido, era muy divertido porque después, bueno, desdramatizábamos bastante, ¿no? Obviamente, con el barrio, con los pacientes, con los consultantes, porque no todos son pacientes. Algunos consultan, pero no es que siguen un tratamiento, sino que para hablar de estas cuestiones. Claro, claro, claro. En este contexto. Tal cual. Entonces, bueno, el celular te ayuda mucho a hacer una cosa, es decir, conectarte con actividades, que cada uno se conecte con una actividad. Salir un ratito mientras el otro está en casa. A ver, parecen cosas simples, pero yo te puedo asegurar que cuando estás metido en un problema no te das cuenta de la simpleza de la salida. Exactamente, es la panacea lo que está afuera. Claro. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, esto sí se fue amainando, ahí dijiste la palabra justa. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido. Fue un momento agudo. Sí, sí, fue difícil, me recuerdo. Sí, 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 sí. Dani lo habrá visto cuando iba a cubrir también las actividades. Claro. Sí, sí, sí. En los operativos, bueno, se les consultaba a las familias que se les hacía la encuesta o cómo estaban viviendo en el tema de la pandemia, el estrés, las emociones. Sí, y los vecinos que nos atacaban. Tremendo. Y particularmente sí se daba al principio esto de cuando había un caso positivo, agresiones de algunos vecinos, porque era el principio de la pandemia y no había mucha información por ahí, ¿no? Yo puntualmente quiero preguntarte cómo se trabaja en el caso de los más chicos, ¿no? Lo que se llama estrés infantil de alguna manera, ¿no? Porque eso también generó también un montón de demanda, volver a las escuelas, digamos, la presencialidad. Bueno, ¿cómo trabajaron en esta cuestión? Mira, los más chicos, muchos, la mayoría no tuvo problema con el tema de la tecnología y las madres que saben muchísimo y han aprendido muchísimo, los ayudaron mucho con el tema del celular y la tecnología para tener las clases por Zoom. Ese no era el principal problema y, bueno, pudieron seguir sus aprendizajes. Lo que pasa es que ahí faltó, digamos, el cuerpo a cuerpo. Claro. Los niños necesitan, me van a matar que diga esto, pero necesitan empujarse un poquito, ¿viste? Tocarse. Ser niños, Adri, ser niños. Claro. Es una necesidad física de los chicos, emocionalmente también. Exacto. Y se comunican también así. Claro. Esa cercanía física, exactamente. Los olores. Todo. Intercambiar cosas, intercambian la taza, bueno, todo, ¿viste? Ahora ya no. Ahora ya no. No, 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 por favor. Pero, bueno, digo, a los chicos les faltó eso, la parte de socialización. Pero es muy importante que vos a un niño le puedas explicar que esto es algo pasajero. Está bien, me dicen, pero ¿cuánto está durando ya? Claro. ¿Pasajero o largo? Falta. Como la tuve pasajera que no se va más. Bueno, pero convengamos en que es pasajero. Tal cual. Y que seguramente, seguramente, y quiero pensar que sí, a lo mejor el año próximo sí pueden estar presencialmente. Entonces, digo, a un niño vos le explicás, y son los que mejor aprendieron de lo que es el virus. Siempre. De cómo manejarlo. Exacto. Te lo comunican. Mira, Resnick, este hombre Resnick, ¿viste que aparece en todos los medios? Sí, sí, exacto. Dijo que más adelante va a ser una simple gripe. Se va a entender como una simple gripe, así que imagínate al camino que vamos. Adri, se nos acaba el tiempo, la verdad, muy interesante. Yo te propongo, acá lo voy a consensuar con Daniela y de ahí a la aire, después de las vacaciones de invierno, que te vengas a la radio, porque ya podemos ser tres presencialmente, que te vengas a la radio y hagamos dos bloques, porque me interesa mucho lo que vos planteás, porque estamos hablando en pandemia y en casi una post-pandemia ya para agosto, que después de las vacaciones, así que te comprometemos para eso, dale. Sí, sí, muy positivo lo tuyo, post-pandemia después de agosto, mirá que bueno. Ahí está. Hay que empezar a hablar de ese tema. Exactamente. Adri, un gusto como siempre. Un abrazo, gracias a usted. Un beso, beso, beso grande, gracias, chau, chau. Hasta luego.